Se viene y hemos dado una noticia importante en soyhodler.com sobre un evento que vienes haciendo desde hace mucho tiempo en Latinoamérica, Cristóbal, y que va a tener como sede Bogotá. Me parece importante que todas las personas que están llegando ya se enteren de lo que va a pasar aquí en el mes de octubre, ¿verdad? Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias, Juan Guillermo, por la invitación. El espacio está increíble, muchas gracias por la organización. Y sí, bueno, yo vengo organizando Blockchain Summit Latam desde el año 2018, lo hicimos por primera vez en Chile. Y ese mismo año, de hecho, nos venimos acá a Bogotá, fue donde conocí a Mauricio, trabajamos junto en esa segunda edición, que logramos convocar un poco más de 600 personas en esa ocasión. Y bueno, a partir de ese año, la verdad es que ha venido creciendo fuertemente, estuvimos después en México, producto de la pandemia lo hicimos online. El año pasado volvimos a hacerlo presencial en Panamá, donde tuvimos 1.200 personas, tuvimos más de 120 speakers, tres días de conferencias y más de 40 empresas. Y bueno, la verdad es que siempre me ha gustado Bogotá, siempre me ha gustado Colombia, el ecosistema viene bien pujante. Este año lo queríamos hacer en Lima, pero producto de algunos temas políticos en Lima no pudimos llevarlo a cabo ahí, así que la segunda alternativa era Bogotá. Y llamé a Mauricio y le dije, Mauro, ¿qué te parece volver a organizar el evento en conjunto? Y bueno, Mauro, el tiro ha accedido, así que conjunto con Mauro y TrueWeb3 estamos organizando el evento acá en Bogotá para el 4 al 6 de octubre. Tenemos proyectado tener más de 1.500 personas, idealmente queremos llegar a las 2.000 personas. Y dejarlo a todos cordialmente invitados a que conozcan más del evento, blockchain summit.la. Y hasta el 31 de mayo tenemos los tickets a 100 dólares, o 400.000 pesos colombianos, que es el precio más económico que se van a encontrar los tickets para el evento. Bueno, y la sorpresa es que tenemos dos entradas a Blockchain Summit Latam, ¿verdad? ¿Cómo es, Mauro? ¿Cómo es la dinámica? Suéltala una vez que ya vimos algo en redes. Son dos entradas dobles, ¿verdad, Cristo? Cristo es muy generoso. Y entonces, la idea es que, por supuesto, aprovechemos que vienen todos estos conferencistas, todas estas marcas, a Bogotá podamos interactuar, podamos hacer negocios con ellos. Y es algo muy divertido, es que ustedes encuentren la manera de ponerse algo tropical, como ya encontró Cristóbal, que se puso algo, y se tomen una foto y la pongan en redes, especialmente en Twitter o en Instagram, y la que más tenga likes, va a ser las dos personas que más tengan likes, van a ser las personas que se van a llevar cada una, dos entradas dobles. Pero esto es más algo que nos ofrece el Blockchain Summit Latam, así que le doy esa palabra a Cristo. Sí, bueno, así que están cordialmente invitados a participar. Igual, voy a dar la posibilidad a todos aquellos que participen, simplemente como participar, de poder acceder también, vamos a distribuir también algunas entradas, entradas simples para todos los que participen, y los ganadores se llevan entradas dobles. Así que, ya no hay excusa, buscarse cualquier prenda tropical, dar una fotografía, subir a Instagram o Twitter, etiquetar a Tropicus, soy Hodler y Blockchain Summit Latam, y ya con eso están participando. Así que, aprovechar, es hasta las 8 de la noche de hoy. Así que, una fotito rápida, y ya están participando, y pueden tener entradas gratis para el evento. Les doy una pista, miren, hay unas buenas colecciones, tenemos más de 16 artistas cripto en el lobby, tenemos la colección de Frenchies, que viene de NFT Studios, gracias por acompañarnos, por ser nuestro sponsor, 14 criptoartistas más, conozcan, y ahí puede salir una buena foto tropical. Estoy viendo los colores, y ahí puede salir una buena foto tropical. Tenemos personas de todo tipo, reencuentros aquí, tengo al compañero John Hernández. Bienvenido, hermano. Qué bueno verte, gracias por estar aquí todos ustedes. Estamos esperando la pista, vamos hasta tarde, muchachos. Esto apenas inicia. Estamos en vivo por las redes sociales de Soy Hodler, y quiero, ya siendo las 3 y 15 minutos de la tarde, volver a darle la bienvenida a todos, que sigan conociéndose, y que le pongan mucha atención a esta mitad, porque sé que es muy interesante lo de Cristóbal, Mauricio y Andrés tienen diseñado para ustedes. Entonces, bienvenidos al escenario, ha sido un muchacho, y un aplauso para ellos, más información. Bueno, muchas gracias. Nosotros, gracias al apoyo de Juan Guillermo, y al equipo de Soy Hodler, y a todos los que están participando en este evento, nos pudimos incorporar con este espacio. Nosotros en College, que es una academia que también impulso desde Chile, para cualquier persona en Latinoamérica, estamos trabajando en conjunto con Bitcoin Builders Association, que es una asociación principalmente que se dedica a promover el ecosistema Bitcoin. Y bueno, como muchos quizás de ustedes saben, ¿cierto? Bitcoin es una red que permite hacer transferencias de valor, persona a persona, sin necesidad de intermediarios, utilizando componentes tecnológicos para ello. Pero adicionalmente a eso, sobre Bitcoin, se han venido construyendo distintas redes o infraestructuras. Y la idea principal de esta presentación, y esta conversación que vamos a tener hoy, es que entendamos un poco más, qué más hay dentro del ecosistema de Bitcoin, y luego podamos tener un debate, una conversación respecto a qué es lo que está pasando actualmente en Bitcoin, cuáles son los debates que se están dando, y cuál es la visión de quienes me acompañan acá, Andrés y Mauricio, en todo lo que está sucediendo respecto a Bitcoin. Así que, siguientes, si me ayudan con la presentación. Siguiente. Vamos a pasar rapidito esta primera parte. Siguiente. Bueno, como les dije, Bitcoin es una red que es la principal red dentro del ecosistema cripto, ¿cierto? Tiene una capitalización que supera más de dos veces inclusive a la red de Ethereum, y es la que representa cerca del 30-35% de la capitalización del mercado global de criptomonedas, y si sumamos Ethereum, en algunos casos inclusive entre las dos han llegado a ser más de dos tercios de la capitalización. La gran diferencia de Bitcoin con Ethereum, es que en Ethereum permite la programación de estos denominados contratos inteligentes, que no es más que software que se puede auto ejecutar en la máquina virtual de Ethereum, cosa que en Bitcoin no se puede hacer. Sí se pueden hacer ciertas condiciones de gasto de Bitcoin, pero no más allá de ese tipo de programaciones o lógicas que le podemos poner a Bitcoin. Siguiente. Siguiente, por favor. Algunos de los temas que más en discusión han habido dentro de la red de Bitcoin, tiene que ver con respecto a la parte de la programación. De hecho, si ustedes no sabían, los primeros NFTs, antes de que se conociera el concepto de NFT, se crearon sobre la red de Bitcoin. En el año 2014, en un protocolo que se llamaba Counter Party, se lograron emitir los primeros activos digitales que fueron en la red de Bitcoin, que fueron los RARE PEPES. Y esos fueron los primeros activos digitales únicos que se construyeron en la red de Bitcoin. Pero necesitaba de un protocolo que funcionaba encima de Bitcoin para poder hacerlo, no directamente en la red principal de Bitcoin. Y algunos de los temas que también siempre han estado en discusión, tiene que ver con el tema de que una transacción demora aproximadamente 10 minutos en la red de Bitcoin, ¿cierto? Y que por lo general, para la mayoría de nosotros que estamos acá, eso tiende a ser lento, y muchas veces, obviamente queremos que las cosas sucedan un poquito más rápido. Y por ahí esos temas siempre han estado en discusión. De hecho, Bitcoin Cash, que no sé si aquí alguien conoce Bitcoin Cash, nace en el año 2017 con el interés de poder hacer esto un poquito más rápido, que no existan las limitaciones respecto al tamaño del bloque, por ejemplo. Y crearon en el año 2017 una red alternativa a la red de Bitcoin, que se llama Bitcoin Cash, que tenía como objetivo, bueno, superar a Bitcoin, hacer transacciones mucho más rápidas, e incorporar algunas cosas más. Lo cual, ya diría yo que hoy día prácticamente nadie usa o nadie conoce Bitcoin Cash. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, Bitcoin tiene grandes capacidades, es la principal red a nivel de seguridad y de infraestructura, tiene una capacidad de procesamiento que supera por más de mil veces a los computadores más potentes del mundo, es la red más segura ampliamente de todas las cadenas de bloques que existen, producto de su algoritmo de consenso, y adicionalmente ha estado en funcionamiento sin ningún problema, prácticamente casi desde el nacimiento de la red de Bitcoin, el año 2009. Ha tenido algunos problemas muy puntuales, pero el uptime supera el 99% desde que nace Bitcoin. Y los principales temas del challenge que tiene Bitcoin hoy día es cómo poder tratar de atraer un poco más de lo que se está construyendo en otros ecosistemas a este ecosistema de Bitcoin. Siguiente. Entonces, el concepto principal y lo que quiero compartirles hoy es cómo se construye en la red de Bitcoin, qué se puede utilizar para construir en la red de Bitcoin. Y para eso vamos a ver distintas tecnologías que hoy día están disponibles para poder construir Bitcoin como capa base, en la red de consenso, en la parte de liquidación y compensaciones automáticas, pero sobre ellas se pueden también desarrollar distintos tipos de aplicaciones o distintos tipos de protocolos. Vamos a repasar lo que es Lining, Andrés nos va a comentar qué es lo que es Lining Network, RSK, por ejemplo, que Mauricio a través de Tropicus trabajan fuertemente con la red de RSK. El tema que ha venido también de los ordinals, que ha venido también bastante en desarrollo. Stacks, Liquid, son algunas de otras redes que funcionan sobre la red de Bitcoin y que permiten entonces construir sobre este ecosistema. Siguiente, por favor. Entonces, no sé si aquí alguien ha utilizado ordinals, que levante la mano o le ha escuchado de ordinals en los últimos meses. ¿Uno? ¿Alguien más ha escuchado? ¿Dos? ¿Nadie más ha escuchado de ordinals? Oye, y otro más. Ordinals es como, por así decirlo, la evolución de lo que les comentaba anteriormente, de la posibilidad de crear activos únicos, digitales, ahora en la red de Bitcoin, pero en la capa base. Lo que tiene ordinals, y para hacerlo muy, muy simple, es que un Bitcoin, todos saben que se puede dividir hasta en 100 millones de satoches, ¿no? O sea, un Bitcoin tiene hasta 8 decimales para poder conocer la unidad mínima que es un satochi. Entonces, lo que hace ordinals es que en un satochi hace una inscripción. Y esa inscripción, a través de un script, viene indexado o se le puede indexar un activo digital, que es principalmente una imagen, un JPG, un PNG, lo que se conoce como un token no fungible en la red de Ethereum. Acá, en la red de Bitcoin, y específicamente en ordinal, se conoce como las inscripciones. Y en simple, lo que permite hacer eso, entonces, es conectar un activo digital, o un archivo digital, con un satochi, y de esa manera poder transferirlo entre distintas billeteras. La pregunta que puede ser es, bueno, ¿cómo se evita de no gastar ese satochi, si voy a hacer una transacción de Bitcoin, y obviamente ese satochi no se utilice para gastar o pagar la red en cuestión? Y ahí, por medio de tecnología criptográfica, ese satochi, por así decirlo, queda indexado en tu billetera, y no se va a utilizar para pagar el gas que tú necesitas pagar, ¿cierto?, para hacer una transacción en la red de Bitcoin. Entonces, de esa manera, se crean este concepto de los ordinales, y permite entonces, por primera vez ya en la red nativa de Bitcoin, poder crear estos activos digitales. Es lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, y específicamente en las últimas semanas, que ha venido como colapsando la red de Bitcoin, porque es mucho más fácil, o es fácil crear estos NFTs, se han creado muchas colecciones, de hecho, a través de ordinales y a través de las inscripciones, y en base a eso, entonces, hoy día es una de las principales herramientas que se tienen para poder crear estos activos digitales en la red de Bitcoin. Así que, si alguien también quiere conocer más, ahí puede ver ordinales.com, que es la página web donde puede encontrar más información respecto a esta forma de construir estos activos digitales hoy día en la red de Bitcoin. Siguiente. ¿Alguna herramienta que se necesitan? Bueno, obviamente tener una billetera, y algunas billeteras ya desarrolladas para eso. En la presentación anterior, quisieron decir en Colombia, hablaron harto del tema de las billeteras, aquí simplemente les dejo compartido algunas de las billeteras que se utilizan dentro de Ordinales, y para hacer las inscripciones, ahí tienen Ordinales Bot o Gama.io para poder crear sus propios activos digitales también en la red de Bitcoin. Siguiente, por favor. Bueno, acá le voy a dar la palabra a Andrés para que nos hable un poco más respecto a Lightning, que es realmente una de las principales herramientas o protocolos construidos en la red de Bitcoin, y que realmente funciona de maravilla. Genial, gracias Cristóbal. Bueno, yo sí quiero saber quién ha escuchado la palabra Lightning Network, las dos palabras Lightning Network en el público. ¿Quién ha utilizado Lightning Network como medio de pago para hacer transacciones? Ok, pocos, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar por lo primero. Y vamos a decir que Lightning es Bitcoin. ¿Sí? Y todo lo que se mueve en Lightning Network es netamente Bitcoin. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona? Pero antes de llegar a cómo funciona, voy a mencionarles, digamos, las propiedades que está teniendo actualmente y por qué está aportando en la escalabilidad de Bitcoin en estos momentos. Resulta que con Lightning Network yo puedo hacer transacciones al instante prácticamente gratis. Entonces, escuchamos que en la capa base de Bitcoin las transacciones se demoran aproximadamente 10 minutos, que a veces son muy costosas. Esto no pasa en Lightning Network. Es instantáneamente. Entonces, ¿cómo funciona detrás? Funciona como si fueran unas tuberías llenas de fluido. ¿Sí? Como un acueducto de una ciudad. Solo que este acueducto está lleno de Bitcoin. ¿Sí? Que es el que permite realizar las transacciones a través de estas tuberías. ¿Cómo se hace? Ya más técnicamente, se hace un contrato que es una multifirma entre dos partes. Estas dos partes aportan Bitcoin a esta tubería de la cual les hablo. y permite que los satoshis, como lo explicaba ahorita Cristobal, fluyan a través de esta tubería que tiene el fluido, que en este caso es Bitcoin. ¿Qué pasa con estas partes? Estas partes se llaman nodos y estos nodos pueden o no llegar a cobrar unos fees de enrutamiento. Así se llaman. Entonces, se ha creado en este momento una red de muchos nodos, muchos canales, muchas tuberías, y está permitiendo que el Bitcoin y los satoshis viajen de un punto A a un punto B sin importar si yo estoy en la China y quiero hacer una transacción a Bogotá, se hace el instante y es gratis. Esto es extremadamente disruptivo y tiene muchas utilidades. Tiene muchas utilidades para hacer micropagos también porque es que yo puedo mover desde 5 satoshis, no sé, 10 satoshis, 100 pesos en Bitcoin. Es increíble. ¿Qué está pasando? Este medio de pago llamado Lightning se está poniendo en e-commerce, entonces está permitiendo que muchos negocios puedan expandir sus mercados. Tenemos acá el caso de José, Bitcoiner con Lightning Coffee. Está vendiendo su café a todas las partes del mundo, le pagan el café desde Emiratos Árabes por Lightning y él va a FedEx y exporta su café. Eso es extremadamente disruptivo y está pasando no solo con este tipo de negocios sino en muchos e-commerce y en negocios ya digamos que mucho más grandes. Entonces, este a grosso modo es lo que representa Bitcoin en estos momentos para el mundo Bitcoiner y para el mundo en general. Tiene unas ventajas como ya se las mencionaba, es extremadamente económico, es muy rápido, tiene ciertas desventajas y actualmente lo que pasa es que hay unos nodos principales que son gigantes y prácticamente todos están rotando a través de estos nodos entonces se puede decir que se está concentrando de cierta manera esta infraestructura en los que más tienen dinero. Más tienen Bitcoin, más pueden aportar Bitcoin a esta red. entonces por ahí capaz hay una desventaja. Otra cosa interesante es que es un poco más no es tan transparente como Bitcoin. Yo no puedo ver las transacciones digamos que en tiempo real de todas las transacciones que hago a través de esta red como si lo puedo hacer en la blockchain de Bitcoin. Sin embargo los nodos si pueden llegar a saber de dónde vienen las transacciones que pasan por su red. Básicamente es eso. No sé si quieren complementar algo más. Yo creo que quiero motivarlos a que se descarguen wallets de Lightning Network. Hay unos ejemplos claros custodial como Wallet of Satoshi que es patrocinador de este evento pero hay otros que son non-custodial es decir que tú no pones los fondos en manos de terceros. Como el caso de Phoenix Wallet. Entonces los invito a descargar estas aplicaciones ahorita vamos a estar regalando unos Satoshis si ya tienen Bitcoin José está vendiendo café y él recibe Bitcoin es una experiencia pagar con Bitcoin Lightning Network entonces nada hago esa invitación y sigamos explorando. Otra invitación que hago es hay mucha oportunidad para crear en Lightning Network y para desarrollar en Lightning Network hay muchos bounties en internet hay muchos proyectos que requieren mano de obra calificada mucho desarrollo mucho diseño muchas aplicaciones que necesitan el diseño para salir adelante y la verdad es que no necesitas pedirle a nadie permiso para participar en este tipo de proyectos y eso es muy bonito. Inclusive agregar ahí que ya Lightning Labs que es como la empresa que dentro de todo en la que más está desarrollando sobre Lightning Network también anunció de que es posible estos denominados tokens en la red de Bitcoin que eran los BRC20 ya se van a poder empezar a utilizar también sobre Lightning y poder quedar activos sobre Lightning Network inclusive desde el año pasado también se viene discutiendo de poder crear como monedas estables o stablecoins sobre la red de Lightning Así es digamos que hay varios proyectos que están tratando de crear tokens sobre la red de Lightning está el caso de Lightning Labs con Taro se llama Taro el protocolo hay otro caso como muy interesante es lo que está pasando en El Salvador lo que está pasando en El Salvador habría sido imposible sin Lightning porque las personas en una tienda en un comercio pues no podrían esperar 10 minutos 20 minutos a que llegue una transacción on-chain y habría salido costosísima más en estos momentos cuando pues las tarifas en estos momentos ya bajaron pero estaban pues costosísimas entonces ¿qué está pasando? como la gente en El Salvador y pues la mayoría de las personas no podemos exponernos a la volatilidad del Bitcoin crearon algo llamado stable sats que son básicamente es una moneda estable sobre Lightning Network que funciona con un tercero que es un exchange entonces claro tú quieres cambiar para stable sats este exchange inicia un short con respecto a Bitcoin y si baja pues te mantiene la paridad con el dólar y si sube pues cada vez vas a tener menos Bitcoin respaldando este dólar entonces es una solución pues que tiene sus bemoles pero está funcionando muy bien y los vendedores de popuzas están aceptando Lightning y utilizan los stable sats y de esa manera pues no se exponen a la volatilidad de Bitcoin excelente si yo les añado en el tema de Lightning que la magia la ven cuando la utilizan o sea es porque decirlo es una cosa pero por ejemplo cuando ustedes tienen familiares fuera y y les envían una dirección y al segundo están recibiendo el dinero con unas comisiones absolutamente bajas cuando en Latinoamérica tenemos que pagar 5.5 en promedio de comisiones ahí es donde uno empieza a ver la magia de lo que es Lightning Network y el potencial que tienes al futuro es cierto lo que dice Andrés mucha gente sobre todo en los comercios para llevar sus contabilidades no quieren recibir exactamente Bitcoin y por eso recibir monedas como dólares encima de Lightning Network es una alternativa para la adopción muy interesante que está pasando pero es que si uno se pone a pensar cuando ustedes quieren enviar una foto a sus familiares por Whatsapp ¿cuánto les cuesta? no les cuesta nada y es información es un mensaje y el dinero es lo mismo el dinero digital es lo mismo es un mensaje es información no debería costarnos un 5.5% ya sea por casas de giro o por bancos y Bitcoin y Lightning Network plantean esa posibilidad de poder mandar dinero a cualquier lugar sin intermediarios casi gratis y casi instantáneo lo que es una barbaridad porque cuestiona todo lo que hay actualmente si es tremendo una vez que uno usa Lightning de hecho aprovechar de comprar mi café también ahí para irme a Chile con Lightning habrá unos minutos más así que tienen que usarlo yo creo que si tienen la posibilidad y realmente ven algo que puedan comprar con Lightning o simplemente entre dos amigos o amigas que quieran usarlo lo van a poder hacer dentro de todo es bastante simple y los costos son ínfimos o sea se pueden mandar centavos de dólar para probar sin mayores problemas así que Lightning yo diría que es una de las grandes alternativas tanto no solo para usar sino que también ya hay día para empezar a construir una de las tecnologías que ha permitido poder no solamente crear estas redes de Lightning sino que también empezar a crear aplicaciones dentro del ecosistema Bitcoin tiene que ver con un concepto que se llama el Bitcoin to Waypack que es principalmente la posibilidad de poder transferir o representar Bitcoin en diferentes redes la que más ha utilizado esta red son dos protocolos RCK y Stacks pero RCK es una tecnología que se llama Rustoc que nació en Argentina y que se ha venido desarrollando fuertemente que adicionalmente a este to Waypack también tienen un concepto que se llama el Merge Mining que es principalmente que los mineros de Bitcoin al mismo tiempo minan Bitcoin y están minando también dentro de la red de RCK lo que la transforma hoy día en la red de contratos inteligentes más seguras más segura para utilizar sobre inclusive la red de Ethereum en términos de seguridad porque está protegido aproximadamente con el 60% del poder de la minería de Bitcoin y bueno lo que hace principalmente esta tecnología es que podemos dejar bloqueados Bitcoin en la red principal de Bitcoin y puede representarlo por ejemplo en RCK con el concepto que se llama el Smart Bitcoin o el RBTC que es principalmente la moneda nativa de la red de Rustoc o RCK para poder entonces realizar transacciones en ella y poder construir aplicaciones luego la palabra a Mauricio para que nos comente un poco más de RCK y como ha sido también todo el concepto de desarrollo de Tropicus que vienen obviamente trabajando ya desde hace un año así que siguiente lo dejamos ahí a Mauricio para que nos hable de RCK si antes antes de ir a explicar RCK quisiera que le diéramos sentido al porqué construimos encima de Bitcoin es decir Bitcoin es digamos un dinero que ustedes pueden tener que nadie les puede quitar que ustedes pueden tener de manera privada y que no necesite intermediarios y sirve muy bien también como reserva de valor pero además de dinero nosotros queremos otros servicios nosotros queremos acceder a ahorros y tasas de interés nosotros queremos acceder a préstamos o queremos acceder a tokenización de activos o queremos acceder a estos nuevos artes digitales y saber que somos los dueños de algo único y para hacer eso tiene sentido que toda esa economía se construya sobre la red más segura pero esa red más segura que es Bitcoin queremos mantenerla para lo que es buena para hacer dinero para hacer reserva de valor si empezamos a ponerle muchos cambios para que pueda hacer todo el tiempo entonces ya no es tan segura como dinero porque el mejor dinero y eso lo podemos ver ahora con las tasas de inflación el mejor dinero es el que no cambia el que te plantea cuáles son esas condiciones que tiene y no cambia entonces entre menos cambie Bitcoin mejor dinero va a ser pero como queremos construir estos nuevos sistemas financieros estos nuevos sistemas de valor sobre la red más segura entonces empezamos a construir en capas el internet también está construido en capas y por eso empezamos a plantear Lightning Network por eso empezamos a plantear otras redes como Liquid otras redes como RCK para construir aplicaciones aprovechando la seguridad de Bitcoin entonces que es RCK y escuchamos a los amigos de Ethereum Colombia que nos dieron unas claves muy buenas y que espero que todos hayan anotado de cómo proteger sus criptomonedas y cómo no caer en estafas y Ethereum da esa posibilidad de los contratos inteligentes de poder tener esta programación de diferentes servicios adicionales al dinero y lo que hace la red de RCK básicamente es dar esa posibilidad dar esa posibilidad encima de Bitcoin de construir servicios adicionales en el caso de Tropicus es un servicio donde ustedes pueden depositar sus dólares digitales o sus Bitcoins esos dólares digitales o sus Bitcoins pueden ser prestados a alguien más siempre y cuando ponga una garantía que normalmente es Bitcoin y como son prestados a alguien más quien pide ese préstamo paga una tasa de interés digamos un 11% en este momento y con esa tasa de interés se le paga a quienes están depositando o ahorrando un 6 un 7% aproximadamente entonces ustedes pueden ver que hay una diferencia de tasas de interés esa diferencia de tasas de interés o el interés que paga quien está pidiendo el préstamo sirve para pagar el ahorrador y para que quede un ingreso en el protocolo si ustedes ven es algo muy similar no igual a como funcionan los bancos porque los bancos pueden prestar plata que no tienen Tropicus no puede prestar plata que no tienen es más algo bien curioso es que no sé si ustedes saben que los únicos que pueden prestar plata que no tienen son los bancos y lo defiende la ley pero si alguien más lo hace va a la cárcel si cualquier persona presta plata que no tiene o que no tiene respaldo o dice que tiene respaldo pero no lo tiene eso da cárcel menos los bancos los bancos pueden hacerlo y es promovido por la ley es algo bien curioso para analizar entonces ese tipo de servicios como de ahorro y crédito descentralizado donde ustedes tienen el control sobre sus llaves donde es privado y se eliminan las barreras de identidad es lo que traen las finanzas descentralizadas y estas finanzas descentralizadas también han sido muy fuertes y nacieron en Ethereum pero ahora también se pueden hacer en Bitcoin y Tropicus es una alternativa para ello así como eso también puede crear NFTs o coleccionables hay quienes pensamos nos parece muy interesante lo que está pasando con Ordinalz y lo defendemos porque se puede hacer pero yo personalmente creo que no es lo más eficiente yo creo que es más eficiente que esos casos de uso vayan a capas más arriba de Bitcoin y no en la capa principal pero mientras lo permita la capa principal yo creo que debemos defender que se puede hacer además de que le da muchas ventajas también al futuro de la sostenibilidad de Bitcoin pero así como eso pueden hacer ustedes exchange de criptomonedas hacer intercambios de criptomonedas de manera descentralizada pueden tokenizar activos pueden tener dólares digitales todo aprovechando la red principal de Bitcoin y la seguridad porque cualquier transacción que ustedes hacen en estas redes como RCK las aseguran los mismos dineros de Bitcoin y eso significa que se está fortaleciendo también la economía de Bitcoin por eso son capas que fortalecen a Bitcoin pese a que no están en la primera capa y de ahí para allá lo que ustedes quieran construir con contratos inteligentes si se necesita un poco de conocimiento en programación si no lo tienen pues no es que tengan que aprender necesariamente que también lo pueden hacer pero para eso se arman equipos ustedes pueden armar equipos con desarrolladores con diseñadores por ahí en College estamos compartiendo la experiencia que hemos tenido en Trópicos y en True Web 3 para desarrollar estas aplicaciones porque somos código abierto somos aprendizaje abierto somos información abierta queremos solucionar problemas y los problemas de Latinoamérica son tan grandes que necesitamos de muchísimos necesitamos 20 Trópicos necesitamos 20 College porque son demasiado grandes los problemas y por eso los motivamos también a unirse a construir a aprender y bueno y a construir sobre Bitcoin es una alternativa fundamental hoy en el Bitcoin Pixaday excelente Mauro adicionalmente hay un proyecto interesante en RCK que es dólar on chain que es la moneda estable que más uso tiene en RCK y que en Trópicos también uno puede dejar como ahorro a una tasa de interés hoy día de 7% más o menos que bueno ahorrar a dólar más 7% creo que para muchos es una forma de poder mantener un ahorro mantener un poder de compra dado las tasas de inflación que hemos estado teniendo en Latinoamérica y dado también los tipos de cambio como se han ido depreciando obviamente en las monedas latinoamericanas con respecto al dólar así que es una buena herramienta que pueden utilizar no sé acá cuántos tienen MetaMass ¿conoces MetaMass la wallet? ¿cuántos tienen MetaMass? hay muchos que tienen MetaMass ¿saben que MetaMass permite conectarse a diferentes redes compatibles con la máquina virtual de Ethereum? entonces MetaMass la pueden usar conectándola a la red de RSK también hay una página web que se llama chainlist.org o .com pueden buscarla en Google chainlist y ahí buscan RSK y automáticamente pueden conectar MetaMass a la red de RSK y con eso ya pueden entonces empezar a hacer uso por ejemplo de Tropicus de Dora on Chain y empezar a hacer realmente utilizar este tipo de herramientas que están ahí que están disponibles para poder utilizarlas todos nosotros algo lindo de todo esto que siempre me encanta compartir es que a diferencia ¿alguien sabe cuánta plata tiene su banco? alza la mano ¿cuánto dinero hay en su banco? ¿alguien sabe? ustedes en Tropicus pueden ir a ver ya mismo de manera abierta y transparente cuánto dinero hay en cada mercado tanto en ahorro como en préstamo ¿por qué? porque ese dinero no lo puede coger ninguna persona ninguno de los founders podemos coger ese dinero ese dinero está en un contrato inteligente y nosotros lo único que hacemos es poner visible la información que está en ese contrato inteligente entonces eso es algo muy importante y es la transparencia y lo segundo es que el control sobre ese dinero lo tienen los usuarios no lo tenemos nosotros nosotros no podemos acceder a ese dinero y eso es algo también muy importante porque sabemos lo que han hecho los bancos con nuestro dinero muchísimas veces entonces es un ciclo permanente de crisis y demás pero bueno aquí vinimos a hablar de soluciones y no tanto de los problemas de otros bueno sí que me gustaría que compartieras con las personas este caso de Trópicos de alguien que llega nuevo a un país que no tiene esa oportunidad de sacar una tarjeta de crédito que tiene que comprar bueno tienes una historia chévere que compartir y me parece bonita sí son son muchas las historias que nos han compartido y ustedes dirán bueno ustedes como saben las historias si tú solamente te conectas a Trópicos con una billetera y no tienes que poner tu identidad la gente nos cuenta o a veces cuando tienen algún inconveniente entramos a ayudarles y nos van contando para qué utilizan Trópicos entonces nos hemos encontrado que hay gente que utiliza préstamos en Trópicos para comprarse una cámara fotográfica ponerla a trabajar e ir pagando el préstamo con el trabajo de la cámara fotográfica hay gente que se ha comprado motocicletas porque la necesitan para su trabajo con un préstamo en Trópicos porque en Argentina no sé si ustedes saben es legal que las tasas de interés al año estén por encima en este momento del 120% en Perú es legal por encima del 85% en Colombia en este momento es legal por encima del 50% legal y está pasando eso cuando se lo comentamos a un europeo o a un estadounidense es una brutalidad el año pasado en Europa tenían tasas de interés negativas y aquí teníamos 45% legal ese caso de uso que tú que tú mencionabas Andrés es de una chica venezolana que vivía en Argentina y por la situación de Argentina empezó a buscar trabajo en otro lugar y lo consiguió en Paraguay y en Paraguay llegó y cuando esperaba que le pagaran su salario el empleador le dijo no yo te voy a pagar un mes después de lo que tú esperas y te dijo ¿qué hago? yo no tengo plata no me conocen los bancos no tengo amigos empezó a mirar todas las opciones y la única que le quedó fue Tropicus ella venía ahorrando desde hace años unos Bitcoin los puso en Tropicus sacó un préstamo en dólares pagó su arriendo y a los 10-15 días que le pagaron su salario pagó el préstamo en Tropicus porque esa es otra ventaja que tienen estas finanzas descentralizadas como Tropicus tú puedes pagar cuando quieras si tú quieres pagar sacar un préstamo en la mañana y pagarlo por la tarde lo puedes hacer o si lo quieres hacer en un mes o si lo quieres hacer en dos años pero si alargas mucho tu préstamo la deuda va subiendo porque el interés se va acumulando tienes que tener cuidado de que la garantía no sea más pequeña que la deuda porque ahí hay un proceso donde entra un liquidador y coge el 7% de tu colateral o de tu garantía para pagar la deuda pero son préstamos absolutamente flexibles que los puedes pagar cuando quieras no hay penalidad ni de entrada ni de salida aquí creo que no los hay pero hay países donde si tú pagas un préstamo antes de lo establecido te toca pagar una multa es increíble o sea eso es una barbaridad entonces ese tipo de cosas nos motivan saber hay gente que está construyendo panaderías en Argentina hay gente que terminó de pagar su lote hay gente que está construyendo su casa ahora que hay más liquidez en Tropicus y la gente lo está utilizando porque nos dicen lo intenté por todo lado me piden una cantidad de papeles los intereses son imposibles de pagar la última opción que me quedaba era Tropicus gracias por existir porque si no no hubiera podido hacerlo está muy bueno esos casos y sobre todo pensando en muchos de ustedes que necesitan de repente 100 dólares 200 dólares para algo en particular y tienen por ahí esos bitcoins que han ido ahorrando los pueden utilizar como garantía y obtener estos préstamos siempre tenemos que pensar más o menos como un 2 a 1 si quiero tener un préstamo de 200 dólares en una moneda estable pensar en dejar al menos una garantía de 400 dólares en valor de bitcoin para que así no tengamos riesgo obviamente con la volatilidad de bitcoin que pueda sufrir algún tipo de liquidación así que ya lo saben con Tropicus pueden obtener este tipo de préstamos totalmente descentralizados sin necesidad de dar ningún tipo de información utilizando la red de RCK que también permite todo lo que hacen con la máquina habitual de Ethereum que es Solidity poder dejarlo también en RCK Siguiente por favor Stacks es otra de las tecnologías que utiliza este 2-Waypeg es decir poder representar bitcoin en la red de Stacks es menos conocida por así decirlo en Latinoamérica dentro de las redes más conocidas hasta Rustoc obviamente porque fue creada por argentinos y desde Argentina empezó a desarrollarse el ecosistema fuertemente en la región y de ellas son una red una red global tienen un lenguaje de programación propio que se llama Clarity que es diferente a Solidity y adicionalmente tienen un token propio que es el STX que es un token que ellos desarrollan ellos tienen en su propia red blockchain que es diferente a la que tiene RCK porque RCK recuerden es una red que tiene el concepto del merge mining que es que el minero de bitcoin puede al mismo tiempo minar los bloques de bitcoin y empezar a minar también los bloques de la red de RCK en el caso de Stacks no sucede así Stacks tiene su propia red blockchain diferente a lo que son los mineros los mineros de bitcoin también tiene algunas ventajas en términos de el desarrollo obviamente dentro de esta red no requiere en algunos casos el pago de comisiones por transacciones por ejemplo y tú puedes dejar también o utilizar el token el token de STX que es el token nativo de Stacks bloqueados en la red para poder obtener el bitcoin inteligente que ellos tienen dentro de su red también y obviamente alguna desventaja que tiene la red es que obviamente para los desarrolladores se necesita aprender un lenguaje de programación nuevo que es Clarity obviamente a diferencia de RCK con Solidity que ya mucha gente conoce Solidity hay que aprender un lenguaje de programación nuevo y también tiene algunas limitaciones respecto a que tiene este propio token que es diferente al bitcoin nativo propiamente tal pero ha venido desarrollando también su tecnología bastante fuerte tiene hoy día un ecosistema bastante pujante pueden ver mucha información en su página web que es Stacks.co y ahí hay wallets que ustedes pueden ya tener pueden navegar en su ecosistema y de esa manera empezar a conocer otra red adicional que puedan utilizar para hacer uso obviamente dentro del ecosistema de bitcoin siguiente por favor bueno hay muchas cosas hoy día para aprender para desarrollar hablamos de órdenes Lightning RCK Stacks la capa 1 de bitcoin probablemente tal y quiero dejar este espacio final para por un lado compartir con Andrés y con Mauro su punto de vista lo que está pasando hoy día en bitcoin y si alguien adicionalmente tiene alguna pregunta que quiera realizar después de un par de preguntas que le voy a hacer a los dos les voy a dar la posibilidad de poder hacer una pregunta respecto a lo que hemos venido conversando así que primero Andrés cuéntame cómo has venido viendo la red de bitcoin sobre todo la última semana cuáles son tus puntos de vista qué temas son los que hay que tener en consideración es algo que va a mantenerse algo pasajero cuéntanos tu opinión bueno yo creo que a ver tengo mis sentimientos encontrados con lo que está pasando con Ordinalz por un lado es la ventaja de poder ser libres y hacer en la capa principal algo y que nadie les lo impida me parece que tiene valor pero por otro lado yo sí veo que hay unos intereses detrás y hay unos beneficiados detrás de lo que está pasando que sí que son los mineros los mineros están pues ganando un poco más por los fees de minería y también es una muestra de que posiblemente en un futuro cuando dar recompensas por bloque minado empiecen a bajar después de varios halvings la red sí pueda llegar a ser sostenible no por Ordinalz sino por el número de transacciones que hay por las cantidades no dependiendo netamente del valor del bitcoin que digamos que es como una discusión que hay de oiga la minería solo puede ser sostenible a largo plazo si bitcoin empieza a subir de precio de una forma pues considerable entonces ese es un factor que me parece interesante y no sé me gustaría también invitar a otras personas que saben del tema